Bienvenidos chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay en video de Five Nights at Freddy's Sister Location En el día de hoy nos encontramos en lo que sería el segundo capítulo de esta fantástica saga que vamos a continuar En donde lo dejamos en el capítulo anterior, si mal no recuerdan creo que nos quedamos en la noche 2 Y nos están señalando aquí perfectamente que nos hemos quedado en la noche 2 Así que vamos a ver que sucede Y ya saben que todos los misterios que abundan en este título pues son increíblemente Bueno ya sabemos lo que dice el señor por el hecho del capítulo pasado Así que voy a bajar un poquito el volumen porque si me está aturdiendo el tipo así pero no importa Se van a oír chocar las voces pero no importa Ya me vas a dejar Y ya empezamos con los errores aquí Perfecto ya pasamos el dilema ese del registro Pero bueno chicos como les dije tenía mucha emoción de seguir trayendo este título Porque si vi que les gustó bastante en el capítulo anterior así que me he decidido a grabar otro capítulo De este fantástico título así que vamos a ver lo que pasa Valora es la que más me tiene intrigado así se dice la palabra Por el hecho de que Valora esconde bastantes misterios Y empezamos la noche 2 chicos continuamos donde lo dejamos específicamente en el capítulo anterior Cosa de que estábamos batallando bastante con Valora Aquí está la actitud del tipo Sí como saben en el capítulo anterior nos dimos cuenta que el tipo pues al parecer cuando llegamos a la A lo que sería la empresa esta de guardia de seguridad creo que era No tengo ni la menor idea Pues el tipo Sí Como les decía el tipo cuando llegamos nos había dado la bienvenida de que bienvenido a este nuevo trabajo El cual de este Y nos explicó sobre los problemas de Valora Y nos explicó los temas de Valora Y aquí está Valora vamos a electrocutarlo un momentito Sí Ahí está haciendo lo mismo Valora que hizo en el capítulo anterior chicos Así que no se asombre Ahora sí te electrocuta maldita Y como les decía pues el tipo cambió de actitud muy negativa ¿Me vas a dejar hablar o qué va a pasar? Y como les decía ahora sí ya que me va a dejar hablar el tipo Muerte Foxy No me deje electrocutarlo Bueno y como les decía el tipo pues cambió su actitud conmigo Que no era como la primera vez que había llegado Y fue cuando empezaron a suceder todas esas cosas La cual Sí la cual nos muestra de cuando nos dirigimos al escritorio Que vamos a ir posteriormente aquí Nos vamos al escritorio es donde aparece Valora Creo que es la muñequita esa la de colitas Y es cuando nos encontramos en el adentro del gabinete Sí aquí nos encontramos en la segunda parte de la planta al parecer Sí y posteriormente nos va a mandar al escritorio ese que les estoy mencionando En donde aparece aparentemente Baby Y nos va a intentar abrir la puerta del gabinete Lo cual lo debemos de impedir constantemente Por el hecho de que si no queremos morir Y no queremos perder Cosa que hasta ahí fue donde nos quedamos en el capítulo anterior En el asesinato que nos dio Valora Al abrirnos la puerta de ese gabinete Así que aquí nos encontramos en esta zona Al parecer no puedes hacer nada aquí Solamente esperar Nos sirve el control de shock Básicamente nos está contando la misma historia del primer capítulo chicos Sí nos va a apagar la energía y nos va a hablar Valora Sí, sí soy nuevo ya Está diciendo que recuerde el escenario ¡Gracias! 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 Básicamente para resumir lo que nos ha dicho Es que vamos a estar en contacto con ella Y que nos debemos esconder debajo del escritorio Y no tratar de hacer ningún contacto con ella lo posible Porque básicamente lo que les menciono aquí Vamos a jugar a las escondidas En caso de que yo me llegue a salvar Pues sería épico Y me mantenería con vida Y ella me va a intentar encontrar Y yo debo de impedir eso Así que aquí se puede decidir O sobrevivimos O nos carga el diablo Así que vamos a esperar a que venga Valora Espero que no Vamos a observar por todos esos hoyitos Creo que picándole el ojo Se retira, ¿no? La señorita ¿Cómo me puedo asustar con esto? Por Dios Ay Dios mío Es que me impresionó el ojo A ver Sí, estoy adentro Lárgate Leave me alone, please Tenemos que ir buscando el ojo, creo Y picárselo Leave me alone No, fastidies Ya empezó Apenas voy llegando Y ya me van a matar En cuanto se empiece a abrir la puerta Chicos Debemos de impedirlo Por el hecho de que nos va a asesinar Y tenemos que tener cuidado también ¿Dónde estás? No 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 Estoy deteniendo Estoy deteniendo Maldición Producción Producción ¿Qué hacen? Hijo de tu madre Esto es lo que les iba a comentar Les iba a decir que se metía El maldito Mocoso ese Y me reventaba la cara Ay Dios mío Pues así está Segundo capítulo Misma historia No lo entiendo No sé qué sucede Algún misterio Debe de haber O algo Estoy haciendo mal Así que no lo entiendo Pero bueno chicos Ya para no hacer esta historia Más larga Yo creo que hasta aquí La voy a dejar Bastante detenido Y me gusta jugarlo Más que nada Por los screamers Y yo me asusto Muy fácilmente Y pues después Me divierto De reírme De mí mismo Pues asustándome Así que Hay nada más que decir Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Y si veo que pues Tiene bastante apoyo Pues el próximo día Continuamos Intentando resolver Los siguientes problemas De este título Así que Si eres nuevo Te invito a suscribirte Que subo contenido Muy variado Y lo dicho chicos Nos vemos En el próximo Gameplay Adiós